Si estás viendo esto, es que estoy censurada en Facebook. ¿Parece incompatible? ¿Cómo ha podido llegar a ti? Muy sencillo, porque llevo 5 años con esta lucha, y echa la ley y echa la trampa. Puedo comunicarme por mensajes privados. Entonces he enviado a mis amigos este vídeo y les he dicho que por favor lo compartan en su muro, porque yo no puedo hacer nada público, ni en el mío ni en el de los demás. Pero si tú ves mi perfil o mi página de arte, parece que nada ha pasado. Es así de invisible, estas garras fascistas. Incluso si pongo la visibilidad en el chat de Facebook, en Messenger, aparezco como conectada. Ya os digo que me puedo comunicar por mensajes privados, pero no puedo publicar nada, ni una foto, ni un texto, no puedo poner likes, me gustas, no puedo añadir amigos, no puedo hacer ningún tipo de interactuación, no puedo comunicarme, relacionarme en público. Solo mensajes privados. Y gracias. Siempre estoy a punto de que me cierre la cuenta. Ahora la sentencia ha sido un mes de castigo. ¿Cómo ocurre esto? Pues os voy a explicar para los ajenos. Primero, a alguien se le cruza los cables, y es tan fácil como hacer un clic, un desplegable, en cada foto, en cada publicación, y dices, denunciar. Es totalmente anónimo y gratuito. Denuncias. Y Facebook te da un mensaje, que aparece, bueno pues, esta foto ha sido denunciada. Así, sin ningún tipo de criterio, puede ser cualquier cosa, como si es un jarrón de flores muertas. Y te dice, piensa que no, ¿quieres quitarla antes de que saque el veredicto? Entonces yo digo, no, yo estoy limpia, no me da la gana. Y entonces esperas la sentencia. Incluso ha mejorado el tema de la censura, porque antes ni siquiera te daban oportunidad a decir, ah, pues tienes razón, he hecho algo ilícito, voy a quitar la foto, o si te acojona, vale, por si acaso la quito, porque, no, entonces puede ser denunciado cualquier cosa, que te viene automáticamente, el mensaje te dice, esto va a ser revisado, entonces, ¿crees que has hecho algo malo? Bien, antes ni eso. Antes te apareció una ventana emergente directamente cuando te habían eliminado algún contenido y te daban la sentencia, ¿no? Una semana, bueno, ahora os explico. Bueno, pues ahora te avisan, y yo digo, no, si lo he colgado, será porque creo que es publicable, es compartible, es arte, es lo que fuere, y no he hecho nada malo, ni jamás he hecho pornografía, ni aunque lo hiciera, ¿no? Pero es que nunca he enseñado nada, que es de lo que se me suele acusar habitualmente. Bueno, entonces, a la mañana siguiente, cuando he despertado, como los cobardes, me han estado denunciando por la noche, he despertado, y entonces entro en mi Facebook y me expulsa, me dice, la aplicación ha caducado, tu sesión, perdón, ha caducado. Vale, vuelves a entrar, con tu contraseña, y entonces es cuando te dice que estás inhabilitada, y te pone, pues te quedan 29 días y 13 horas, para que puedas volver a tener acceso a tu cuenta. Y si sigues con este comportamiento, se te puede cerrar la cuenta. Así, así es. Entonces yo tengo un mes, que me quedaran 28 días y 19 horas, en la que no me vais a ver publicaciones, y luego la gente me dice, oye, hace mucho tiempo que no compartes. Nadie se entera, porque en Facebook no aparece, esta persona está encarcelada, en las rejas de la censura de Internet virtual, pues le quedan tantos días de sentencia, o tantos meses, nadie lo sabe. Entonces, aquí, por fortuna, los que podáis enteraros, que rule, y a ver si podemos hacer algo contra esta mierda, porque libertad, cero en Internet, cero. Y no solo en Facebook, me han censurado en Flickr, en otros, bueno, no me acuerdo, pero en Room y alguno más se salva. Bueno, lo grave de esto, que es todo, esta fuente de libertad, bueno, te pueden cerrar la cuenta, puedes tener, además, no solo para, o sea, algo profesional, en mi caso. Tengo mis contactos, los mensajes, es un cúmulo de datos de años, ¿no? Eso te lo cierran, y ya está. O sea, cualquiera, y puede ser algo personal, una rencilla, porque las fotos, los vídeos, el contenido es surrealista y en contra de la propia política de las normas comunitarias. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy cerrada? ¿Que se me ha cerrado? ¿Se me ha callado en Internet? Bueno, un vídeo que pertenecía a YouTube, en el que además decía, te jodes, Facebook, este contenido no te pertenece, por lo tanto, no puedes censurarme. Me ha censurado, lo ha eliminado. Y era un hipervínculo, un link, porque la gente me dice, protégete, ante contenido que creas, aunque sea muy lícito, que puedan denunciar, ponlo en tus blogs, y luego lo compartes. Eso hago. Bueno, pues hasta eso, denuncian y censuran. Hacen caso, y te eliminan ese contenido. A ver, perdón, ese contenido no está alojado, concretamente ahora ha sido un vídeo, de estos que estoy en esta cama, saltando, que no enseño nada, y aunque no enseñara, era de YouTube. Pues han aceptado la denuncia, y eso es lo que se me ha quitado. Y cuando estoy así, del insomnio, y se me ve un trozo de algo, una rodilla, eso, eso es lo que consideran que es pornografía. Entonces, estás en manos de todo el mundo. De cualquier loco, de cualquier despechado, o loca, por supuesto. Entonces vamos a luchar contra esto, y que se sepa qué es lo que está ocurriendo. Yo estoy resurada. Si este vídeo os llega a vuestros oídos y a vuestros ojos, es porque amigos míos me han hecho el favor de compartirlo en sus muros, y yo se lo he pasado por mensaje privado. Yo no puedo pasar a nadie, estoy un mes sin poder publicar en el muro de nadie, mucho menos en el mío. Ni poner un me gusta, ni aceptar solicitudes de amistad, estoy así. Invisiblemente, pero estoy así. Entonces, señores, señoras, pues esto es lo que hay en internet. Esta es la libertad de expresión en el enlace. Y en, por supuesto, en la política, en la vida. En cualquier ideología, pues a alguien se le cruza los cables y dice, en clase. Ya está, ya está. Me han ganas de enseñar ahí una teta, para que os jodáis. ¡Gracias! ¡Gracias!